Que tú crees que me olvidé de lo que hiciste, ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, contigo ni a la esquina, no somos parecidas No, no, no Ladrona, yo no te he robado nada, no te soporto, no eres más que una amargada Porque estás muerta, me faltan vitaminas, se nota, no somos ni seremos nunca amigas Ladrona, yo no te he robado nada, no te soporto, no eres más que una amargada Porque estás muerta, me faltan vitaminas, se nota, no somos ni seremos nunca amigas